En medio de una disputa entre Tita Marves, heredera universal y dueña única de la marca de Cantinflas, y Abril del Moral, ex esposa del hijo del Mimo de México, familiares, conocidos y fans se dieron cita en el Panteón Español este domingo para celebrar el natalicio 107 de Mario Moreno Reyes. La capilla del Panteón se vio abarrotada desde antes de las 12 horas, cuando se hizo la invitación abierta para celebrar la misa en honor al actor para después acompañar a la familia a dejarle rosas al actor y cantarle las mañanitas. En entrevista, Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Cantinflas, expresó su alegría al ver a tantas personas congregadas para festejar al actor, además de su molestia por lo sucedido en días pasados, cuando Tita Marves acusó a la familia de haber dañado la tumbia del actor, cuyo resto se ya desea llevar a otro lugar. Yo estoy muy satisfecho de la respuesta de la gente, y es totalmente favorable y gracias a Dios porque esta señora, Tita Marves, es una abusadora, es una señora que no sé qué diablos está haciendo, pero pronto va a tener su respuesta por mis demandas. Laparade resaltó que la única vez que habló con Marves fue cuando ella intentó venderle el nombre de la marca Cantinflas por una cantidad exorbitante, cosa que la familia jamás ha hecho con la imagen de su tío. En la fundación tenemos 25 años de que se inauguró y nunca hemos hecho un solo negocio con fines de lucro, todos son con fines de ayudar a la gente. No va a proceder esta demanda, pobres de ellos, se arma un lío del demonio, ella no es nada de nosotros. La única vez fue cuando fue a venderme la imagen de mi tío, quería 20 millones de dólares y la mandé a sacar de mi oficina, expresó punto los nietos de Mario Moreno. Valentina y Mario Moreno del Moral, expresaron su molestia con esta situación, pero también su agradecimiento con el público. Yo creo que nunca hay que dejar que ese brillo que caracterizaba a mi abuelo y esa sonrisa al opaque en las nubes negras, es rendirle homenaje a mi abuelo, a su arte y a su vida. Estamos muy conmovidos de que haya venido mucha gente y que haya Cantinflas para rato, dijo Valentina. No han podido dialogar con Tita Marves debido, dijo la joven, a que ha cerrado toda vía de comunicación con la familia del mimo. ¿Cómo puedes conseguir comunicación cuando la señora te tiene bloqueado de todos lados, cuando procede con demandas haciendo perder el tiempo? Cuestionó Valentina, nieta de Cantinflas. Más noticias en MSN 2.10 cosas que tienes que saber de Mario Moreno Cantinflas. Fuente, caras.